El haber iniciado con que se quita la posibilidad de estallamiento a huelga, continuar con el pago de Aguinaldo y la primera quincena es enviar el mensaje de que en la universidad se hace el esfuerzo por priorizar la estabilidad, no sólo de la institución sino del Estado, y en donde hasta hoy no habíamos tenido ningún problema en estos tres años y medio en la relación con el señor gobernador.